...y el solice Esta canción es para dedicarla Para bailar a nuestro pareja Y disfrutarla De los temas originales Vamos a hablar Cuando te conocí No imaginé que iba a pasar Me enamoré de ti Y tú de mí me alcanzarás Gracias siempre daré A Dios y a ti Por encontrarnos Ahora estamos Felices y enamorados Ya por el que ya no hay Sin ser de verdad Tus encendres y rosas Contigo me casaré Con tus hijos vendré Ya siempre trae la tuya Por el que ya no hay Llego tú y yo Y así sea por siempre Mi vida te entregaré Y a ti te cuidaré Hasta llegar en la muerte Solo quiero estar mil años más con nosotros dos Y así te cuidaré Y así te cuidaré Felicidad Y eterno amor Eres y tu amor Lo mejor que a mí llegó Y así te cuidaré Y así te cuidaré Y así te cuidaré Contigo me casaré Si soltaré las cosas El amor de ti ya no hay Me busco y yo Y así será por siempre Mi vida te entregaré Y a ti te cuidaré Hasta llegar el amarete Y así será por siempre Y así será por siempre